o sea ya no va a venir las tres máquinas ya ya entonces la sola máquina lo va a hacer esto amigo diga ya usted es el dueño de la maquinaria diga ya listo presidente de la junta de usuarios del sector hidráulico menor chicama jorge alba para que nos pueda informar sobre el anuncio que hiciera el vicegobernador de la libertad respecto a que maquinaria iba a llegar es un pedido que ya viene desde muchos meses atrás oh sorpresa solo una máquina al parecer habría llegado vamos a escuchar de la misma fuente cuáles han sido las gestiones buenos días buenos días qué lamentable qué tipo de autoridades tenemos que nos vienen a engañar nos vienen a sorprender tan solamente como querer decir me estoy quitando de este bulto y ya voy a decir que sí he enviado tres máquinas fíjese usted hace más o menos en los primeros días estamos hablando de los primeros días fines de septiembre el 15 de septiembre el 24 de septiembre lo trajimos al ministro de agricultura para que vea nuestros trabajos que están haciendo los núcleos ejecutores y ahí fuimos a Magdalena una reunión con el ministro tuvo el vicegobernador Eber Cadenías y otros funcionarios más de pejeza entonces ahí aprovechemos la oportunidad que había sacado el gobierno dos decretos de urgencia uno declarándolo al Valle de Chicama y otro declarándolo a cinco departamentos también incluido a Escope y resaltando que esto Rasuri y Paiján no están bien ante esa situación ya nos unió más amistad con todos los representantes de agricultura el vicegobernador y el ministro nos ofreció combustible entonces por medio de pejeza entonces pejeza dije si usted mire pejeza para allá para acá nos ha dado 203 horas ya eso ya va a terminar el día de hoy y recién mensajes para allá mensajes para acá conversan a veces no contestaban casi mes y medio y hemos estado en la gestión previa a acta que hemos hecho acá lo tengo en la acta se comprometieron a enviar tres maquinarias por 45 días cada maquinaria entonces hemos estado constantemente conversando porque uno un tal campaña se echaba la culpa a infraestructura la defensa civil todo ha sido un peloteo entonces esto nosotros esto confiando en la buena fe que tenemos acá un como se llama un esto consejero que lamentable que lamentable el engaño que nos están haciendo conversé con infraestructura el ingeniero Aldo no recuerdo su nombre Aldo porque hay solamente un un gerente de infraestructura me dijo que ya estaban las tres órdenes de servicio incluso me dio el número del proveedor que usted lo va a escuchar acá que yo lo he llamado a ver a ver como quedaron como quedaron solamente con la máquina van a ser los tres o sea ya no van a venir las tres máquinas ya no si hoy ya debe hoy y mañana debe estar terminando ya comenzaron en Mabelena y pasa al otro lado ah hoy día esto amigo más o menos ¿cuántas horas le han pagado? tenemos en Mabelena conmigo 30 horas del otro lado tenemos 45 horas y en el otro y en el otro lado son 45 horas todo todas las tres máquinas eran para 45 horas no, no, no 30 al lado 45 horas en otro sector yo confía eso confía eran 45 horas de cada lado son 90 90 y 40 más o menos como 120 horas eso era todo o sea ya no van a venir las tres máquinas ya no, pues hombre yo, para que vamos a ver más máquinas por esas pocas horas ah, ya ya, entonces la sola máquina lo va a hacer esto amigo, diga ya usted es el dueño de las maquinarias diga ya, listo, listo entonces había tres órdenes de servicio primero una era